Raíz cuadrada de 3, Andrés, por x menos 3, nuevamente, igual a raíz cuadrada de 27. Queremos resolver esta ecuación lineal, ecuación lineal o de primer grado, o de grado 1. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, ¿por qué esto es una ecuación? Pues porque hay un signo igual, hay dos miembros y además incógnitas. Y de primer grado, pues porque la incógnita está elevada a exponente 1, por eso. Si tuviéramos esto, tendríamos una ecuación de grado 1000. Pero menos mal que no es el caso. Menos mal que no es el caso. Venga, ¿qué valores de x satisfacen esta ecuación? ¿Para qué valores de x la ecuación se queda contenta? Y verifica el signo igual. Vamos a verlo paso a paso. Paso a paso. Venga. Primer paso. Hablando de pasos. Primer paso. Volvemos a escribir otra vez la ecuación. Y este paso siempre es correcto. Y ahora, mira, resolver ecuaciones. Se trata en dar una serie de pasos para dejar a la x solita en un miembro. Y en el otro miembro, pues lo que sea. Lo que sea. Números. Números. Cantidades. A ver. Vamos a ver. Si queremos que la x se quede sola, un paso importante es quitar de aquí este menos 3. ¿Cómo lo quitamos? Podemos poner alas al menos 3. Hacer así. ¡Eh! ¡Eh! Se asusta. Va corriendo. ¡Ay! Que se me caen las chicas. Un momento. Un momento, chicos. Vale. Vale. Decía que podemos poner alas al 3, asustarle, se va corriendo para el otro miembro, pero como aquí estaba restando, al irse asustado pasa a sumar. Es el estrés, amigos. El estrés de irse volando de un lado a otro. No me gusta, no me gusta esta fábula. Así que sumo. Sumo 3 en ambos miembros. Lo que haga en un miembro, lo hago en el otro miembro. Esto es como una balanza. Si ponemos una piedra aquí y otra piedra con igual masa en este otro brazo, el equilibrio se mantiene. Bueno, pues, sin igual, lo mismo. ¡Zas! ¡Zas! Y ahora qué, y ahora qué, y ahora qué. Pues mira, nos queda, nos queda esto. ¡Qué bueno sería quitarnos de aquí raíz cuadrada de 3! Entonces, ¿cómo podemos hacer? Podríamos poner hadas. He dicho que estas fábulas no me gustan. Voy a dividir ambos miembros entre raíz cuadrada de 3. Raíz cuadrada de 3 por aquí, raíz cuadrada de 3 por allá. O sea, podría haber dicho igualmente que multiplico ambos miembros por esta cantidad. O sea, las dos cosas son, son al final lo mismo. Mirad. ¡Zas! ¡Zas! Y finalmente, finalmente tenemos esta cantidad, tal vez grotesca. Pero es el aspecto, ¿eh? Vamos a maquillarla un poco. X igual a raíz cuadrada de 27 más 3, dividido entre raíz cuadrada de 3. ¡Venga! ¡A maquillar! ¡A maquillar! Mirad. Raíz cuadrada de 27. Esto podemos mejorarlo. Y después esta fracción, pues, la mejoraremos. Quitando la raíz cuadrada esta del denominador. Es decir, racionalizando. ¿Todo el mundo de acuerdo conmigo en que esto es lo mismo que raíz cuadrada de 9 por 3? Y hay una propiedad muy molona que nos dice que cuando A y B son números reales, positivos. O incluso, uno es positivo y otro negativo, esto es cierto. Esto es cierto. Así que, como en nuestro caso A y B son números positivos, reales positivos, esto se verifica. Sí. Y raíz cuadrada de 9 es 3. 3 y simplemente 3. Cuidado porque hay merlucines que dicen que esto es igual a esto otro. Vamos, vamos, vamos. Entonces, con esto, raíz cuadrada de 27 igual a 3 veces raíz cuadrada de 3, escribo mi solución. Vamos a hacer la prueba. Igual es una solución. Vamos a comprobarlo. Esto que hay aquí lo sirvo como 3 veces raíz cuadrada de 3 más 3, dividido en 3 raíz cuadrada de 3. Venga, a racionalizar. A racionalizar. Quitar la raíz cuadrada del denominador. Todo el mundo de acuerdo conmigo en que esto es esto por 1. ¡Claro! ¡Claro! Faltaría más. ¡Tómalo! Y todo el mundo de acuerdo conmigo en que este 1, pues, sigue siendo 1 si lo escribo así. Claro, es una forma más sofisticada, pero esto sigue siendo 1. Verdad tras verdad voy diciendo. Si ahora opero aquí, este raíz cuadrada de 3 multiplica a esto, al numerador. No hace falta que ponga paréntesis. Voy a ponerlo incluso con tal de no atender a cierto tipo de comentarios en la zona de comentarios. Mira, esto por esto más esto por esto. Tenemos entonces 3 veces raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3 más 3 veces raíz cuadrada de 3. Y en el denominador, esto por esto, es decir, raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3. Vamos a ver, ¿eh? Mira, lo hago aquí. Raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3 es raíz cuadrada de 3 al cuadrado. Y pas, 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 venga, venga, pas, 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 aquí. Si no te gusta pas, 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 puedes decir pus, 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 pus. Tenemos esto. Toma. Y aquí también. Y aquí también. Tómalo, tómalo, tómalo. Conclusión, conclusión. Pues la conclusión, y lo escribo aquí. Y lo escribo aquí, definitivamente, vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer la prueba. Sí, lo escribo aquí, definitivamente, está esta solución que vamos a comprobar que es tal. 3 por 3, 3 por 3 más 3 veces raíz de 3 dividido entre 3. Venga, 3 por 3 dividido entre 3. Esta fracción la escribo como una suma de dos fracciones. 3 raíz de 3 dividido entre 3. ¡Qué maravilla! Venga a simplificar, venga a simplificar. Y mira, 3 más raíz de 3. X igual a 3 más raíz de 3. Será la solución, este valor de X da satisfacción a la ecuación, la satisface o no la satisface. Venga, como un supositorio, vamos a poner a la ecuación este valor para X. Donde vea X pongo eso, 3 más raíz cuadrada de 3. Venga, 3 raíz cuadrada de 3 por 3 más raíz cuadrada de 3. Esto tiene que ser, bueno, menos 3 igual a raíz cuadrada de 27. Esto tiene que ser igual a raíz cuadrada de 27. ¡Uy, qué miedo, qué miedo! Esto multiplica esto, sí, sí, y esto por esto, sí, lo escribo así directamente, menos 3, menos 3. Esto tiene que ser igual a raíz cuadrada de 27. ¿Todo el mundo de acuerdo en que esto es 3? 3. Y 3 menos 3, eso es. ¿Será verdad esto? ¿Será verdad esto? Pues claro, lo he demostrado antes. Pero si queréis partir de aquí y llegar ahí, mirad, mirad qué lindeza de operación. Raíz cuadrada de 3, perdón, 3 lo puedo escribir como esto, ¿verdad? 3 lo escribo así, y esto así, y esto así. ¿Y ahora qué, Juan? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pues, pues mira, pues mira, yo puedo, yo puedo escribir esto así. Esto así. Y ahora, utilizando una propiedad de la que hablé antes, cuando A, B y C son números reales positivos, esto siempre es verdad. Bueno, bueno, voy a fijarme en esto. Cuando tenemos esto, esto se puede escribir así. Repito, cuando tenemos esto, esto se puede escribir así. O cuando tenemos esto, esto se puede escribir así. Así que, en nuestro caso, esto se puede escribir de esta manera. 3 por 3 por 3, es decir, raíz cuadrada de 27. ¡Se ve! ¡Se ve! Esto es verdad, esto es verdad, esto es verdad. Luego, ¡sí! Satisfacción pura a la ecuación. ¡Albert! ¡Albert! ¿Estás entendido? ¡Soy agree! ¡Pues claro! ¡Albert! 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 Gracias por ver el video.